En las vacaciones, dice, va un jubilado a la farmacia, estaba en la farmacia el viejo levantaba los brazos Un farmacéutico lo mira, digo, ¿qué pasa don José? Deme una 5 cajas de viagra Que viene un micro lleno de jubilado, dice Bueno, pero mire que es peligroso el viagra a ese viejo, el farmacéutico No, pero igual le da 5 cajas, al otro día el viejo otra vez Lo levantó, dice, ¿qué pasa don José? ¿qué quiere? Dice, deme cremita para la mano porque el micro no vino Me lo contaban con una gracia allá en Córdoba que lo caía una de risas Hay una chica, pará que me olvido Hay una chica así sentada, mirá, mirá como está en la deuda, sentada así, viste Y pasa un cura, viste, agarra y estaba con las piernas abiertas, viste, la piba Entonces la mire y la vio sin bombacha Cuando pasó de vuelta el cura le dio una bombacha a la chica, tomá, dice, esto es para vos Y le dice, mami, dice, mirá, dice, el cura Carlos me regaló una bombacha Porque me vio que estaba sentada en el pilar y estaba sin bombacha Bueno, al otro día se sentó la vieja abierta Pasó la viste y le regaló una maquinita a fajitar No, al otro día se sentó el palacio